Yo le agradezco al comandante Daniel, a la compañera Rosario Muguiro por tomarnos en cuenta como mujeres productoras porque en otros gobiernos habíamos estado olvidadas, pero hoy trabajamos mano a mano con nuestros esposos. Ahí estamos siempre de la mano con nuestro gobierno y con nuestro comandante Daniel y que estamos siempre dispuestos a apoyarlo y que siempre vamos en la dos. Entonces, sí, yo le doy un agradecimiento grandísimo, grandísimo. Tengo la plena confianza en Dios y la plena confianza en el comandante y la compañera Rosario que ellos son los mejores líderes, los mejores guías de Nicaragua porque ellos prácticamente hicieron una labor para contrarrestar el pueblo. Y de parte de toda la comunidad le damos gracias al gobierno y le doy gracias a la comandante y a la compañera por ser un hombre y una mujer dignas, dedicados totalmente a su pueblo. Ustedes aquí han venido desarrollando ese trabajo, casa, casa, es importantísimo. Y yo los felicito a ustedes también porque son unos, yo les digo, los van cuantos.